...puedo bajar eso así, y no tenía nada que ver con ese pendejo. ¿Sí se puede? ¿Quieres mi opinión? ¡Sí, claro! ¡Tal cual! ¡Así la quiero! ¡Falso! No es posible, no es posible. Hemos hablado de eso precisamente, que hay que reconocer nuestra mía culpa. Hay que reconocer nuestra mía culpa. Cuando uno la riega, poniendo un título, poniendo una miniatura, poniendo un video en nuestras plataformas, el creador de esa página es el responsable de lo que va a hacer. Las plataformas tienen lineamientos. Que muchas veces se equivocan. Un 90% se equivocan, y con una apelación se recupera. Pero si eres un recurrente, la misma plataforma te va a tumbar la monetización. No te tumba un mes, no te tumba más. Es un tema un tanto delicado. Así es. Entonces, es un tanto delicado, porque al momento que te llega un reclamo, porque estás subiendo contenido no original supuestamente, tú metes una operación. Y si es tuyo ese contenido, si sales en ese video, como bien lo dicen, en automático te lo restituyen. Te lo ponen otra vez, te quitan esa monetización. Te digo, porque a mí me ha pasado mucho, a la señora Kiki, y a muchos nos ha pasado. Entonces, así es, entonces, si tú sales en el video, tú metes la operación y te restituyen y te quitan esa infracción. Ahora, para que él haya registrado ese programa y no lo pueda subir, bueno, que así están diciendo, necesitan, una, subirlo y registrarlo en autores, compositores, nivel físico, con el gobierno. ¿Ok? Que es un tanto delicado, porque tienes que comprobar que esos videos son tuyos, registrarlos, y luego subirlos a la plataforma. O sea, es muy delicado. No, no es nada más que yo voy a hacer un reporte porque quiero de este video y lo voy a tumbar. No. No. O sea, así no funciona la excusa. Porque en este caso, el José Torres ya me hubiera tumbado, ya me hubiera tumbado todos mis videos. Pero el hecho de que yo haga una crítica y yo le dé un contexto diferente a ese video, ya no es un video de José Torres. Y ahora, más él, solamente por haberle dicho que lo de los 3 mil dólares le bajó sus videos, no. Ahí hubo algo que el mismo creador de contenido hizo mal y porque no apeló. Entonces, no, no le debemos cierto poder al José Torres. El José Torres. Pero no hace un mes. Un mes y vuelves a aplicar para la organización. ¿Eh? Sí, porque hubo problemas y fueron los primeros mensajes. Sí, pero el José Torres no tiene ese poder. Y alguien más se le hizo y la cuenta de... Sí, sí, sí. Siento que el otro de los 3 mil dólares. Están tumbados. Y fue el problema que estamos viendo. De hecho, con The Guaramundo nos pusimos en contacto con él para que los estuvieran apoyando. Porque, de hecho, la cuenta, literal, ya no está en YouTube, ya no está en la monetización. Tampoco ya no se pudo recuperar por lo mismo. Y es un problema que hasta se va a crear otra cuenta porque él tenía un canal donde hizo una entrevista a unos músicos. Entonces, lo que se va a hacer es volver a trabajar para recuperarle, pues, para hacer una nueva cuenta porque ya tenía varias. O sea, le tumbó TikTok. Eso no. No, no. ¿Qué le pasó el otro día a mí, yo callejero? Me castigaron un video. Pero de YouTube, uno de 200 que tengo. O sea, es muy raro. Es muy raro. Kikis, Kikis, ojalá. Este pentejo no tiene el poder para hacerlo. Ah, sí, es cierto, Kikis. Y no me las tiran, no me las pueden tumbar. Hay un video donde él subió una actividad también. Y más, porque me acabas de decir que no hablan de él. Ah, sí. De hecho, se nos hizo raro porque literalmente está olvidado de él y hay otros más también. Algo hay ahí. Mira, te lo voy a poner así de fácil. Mira, te lo voy a poner así de fácil. La monetización es una cosa. Pero si él supuestamente, suponiendo sin conceder que él fue el que le pidió a la plataforma que le tumbaran la monetización, ¿por qué pedir solamente la monetización? ¿Por qué no pedir en contexto toda la página? Pues de hecho, la página ya cayó también. ¿Por qué conformarse con unos pocos y no con todos? Porque de hecho, la página también ya cayó. Hay otros... No, no, no. De hecho, subí otros videos con otras estructuras también. No, la página está en línea. No, la página está en línea. La página está en línea. Yo ya la chequé. Está de como 226.000. Se puede recuperar. La página está en línea. Sí, claro. Tienes que escribir a YouTube. ¿No será que algo le movió? ¿No será que algo le movió y no se dieron cuenta? Sí, y como no le saben sociales... Es decir, que tú me acabas de decir que hablan de artistas, hablan de música, copyright, derechos de autor. Ahí estamos hablando de algo delicado porque estamos hablando de música. Estamos hablando de compañías discográficas, televisoras. Ahí estamos hablando de algo más delicado, que tienes que tenerlo con pincitas. No el José Torres. Fueron los dueños de lo que estaban hablando y mostrando. Ahí sí, ahí sí puede ser. No el José Torres, o sea... Porque fíjate que el mío, el otro día que hice una entrevista de Grupo Patrón, hice la entrevista, únicamente la subí yo. Yo la subí y me dijeron que no era contenido original porque decía Grupo Patrón. Y ellos están registrados. Y por eso me bajaron el video. Y me tuve un mes castigada porque había cinco videos que decían Grupo Patrón. ¿Entonces tienes que emitir los nombres? No, tú puedes decir, estamos aquí con Grupo Patrón, pero no puedes decir... Por ejemplo, el otro día que subí un dono de Canelo, corté todo. No puedes usar los anuncios de Canelo para que, si no sé, si no, porque son propiedades. O sea, digamos, los sites que era de Canelo, ¿lo tuviste que cortar? Sí, todo lo que tenía, comerciales y todo. Sí, 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 sí. Es publicidad, es publicidad. El otro día también me bajaron un video. Ah, entonces la publicidad la tienes que cortar. El otro día me bajaron un video donde estoy en Las Vegas. El día que no subió, ¿te acuerdas que dije no me están subiendo los videos? Yo decía MVM, pero nomás pasé así, y así me lo bajaron. Oh, no te permite como subir marcas registradas. No, creo. Oh, ok. No. Yo soy nuevo en TikTok y gracias, Kikis, por hacer... Por eso cuando uno hace podcast, tiene uno que... Por acepción de live. Por acepción de live. Es que desde que siempre he visto, Kikis, tus videos y me gustan mucho. Gracias. Gracias, gracias. Y digo, le digo, si te busqué, voy a darle seguir, ahorita que te encontré en vivo. Digo, a ver si me aceptas. Y muchas gracias, en serio, tú igual estés. No, de nada. Si aceptamos a todos, nomás que se suben y no hablan. Gracias. La verdad, la chefo, el pato de molcajete, creó su apodo del pato de molcajete, él solito se lo puso, ¿no? No. No. ¿Por qué cuando...? Hay que buscarle un apodo, ¿no? Mira, ve, el tío dice, yo subí un video de USPN y salió el nombre y me lo bajaron. Sí. El canelo todo está registrado. No, su imagen no creo, pero sí puedes usarla, un pedazo, porque como dice yo callejero, es el uso justo. Quiquis, ¿sabes lo que me dio más risa? Cuando supuestamente el canelo llegó a su casa. Ay, ahí sí, sí se podía haber metido en un problema. Yo no entiendo porque ya era como insurpación de identidad o algo así, ¿cómo se le puede decir, no? Claro, por supuesto. Yo no entiendo por qué el canelo no hizo nada, pero yo pienso que habría dicho para que eso se hace. No, es que no, es que no, es que no dijo el apellido, nomás dijo Canelo. Oh, no, sí es que... Es que no dijo el apellido, dijo nomás Canelo. Sí, no dijo Saúl Álvarez ni nada, dijo Canelo. Al principio yo sí me la creí, ¿sabes por qué? ¿Quiénes fueron los que relacionaron Canelo a Álvarez? Fuimos nosotros... ¿Esto lo relacionó? De la cara está medio parecido, pero está más tripón el güey que llevó. Claro, pues nunca se le va a parecer al cuerpo de Canelo. Ah, nada que lo bajó, Laura. Se bajó con los guantes a la mano. Mamá Guerrera, ¿cómo estás? Ah, mamá Guerrera, ya está. O sea, ¿qué onda Juan Villa? Y ya, a veces sí no se me ocurre qué decir, porque a veces pone cada mamada que no sabe uno qué decir. Pero a veces desde que veo... Pero como tú me has dicho que es el pendejo. Es que ya no gana dinero tocando. Y ahorita nomás la está perreando para monetizar. Pero ya está basado en pura mentira. Y es que ya nadie le cree. No, ya nadie le cree. No, ya nadie le cree. No, ya nadie le cree. Absolutamente nadie le cree. Ni lo del BMW, ni lo del policía de Shane que compró. Ese ropa que cuando se lamentaron que los iba siguiendo, que devoraron los alcanza, ¿en qué? ¿En su Corvette? ¿O qué madres trae? Un Corvette. Ese uniforme que José Torre compró, ese es de Amazon. A ver, ¿está bien subiendo gente? No. Necesito saber dónde vende ese traje. No viste, ahorita es. Es de ser millonario también. Bueno, pues bienvenido, Benavides, bienvenido, Quiroz, Juan José. ¿Quién más? ¿Cómo andas? ¿Cómo estamos la noche? Buenas noches, Juan José. ¿Cómo estás? Bien, bien. Necesito saber dónde vende ese traje. Pero si hablan todos juntos, no los entiendo ni nada. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. I, 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 how are you? Necesito saber dónde vende ese traje de policía para que yo, para que yo puedo ser millonario como José Torre. Ah, en Shane o en Temu o en... O nada más vuélvete mentiroso como él. Ajá, para hacer el video, el show, para hacer un video monaje como él. Porque ese güey se siente como... No, pero es millonario. Ese güey es como... ¿Cómo se llama? ¿Por qué él no quiere regresar a México? ¿Qué tiene México? ¿Qué no hay en México? ¿Qué aquí? ¿Qué aquí? ¿Qué no hay en México? Pues yo estuve, mira, yo estuve en Los Ángeles. Ahí por la rostro y la de Soto. Ahí se pide. ¿Qué es lo que no hay en México? ¿Y qué es lo que hay en México? Pero realmente no tiene nada... No, lo que hay en Estados Unidos hay aquí en México. ¿Sí saben por qué José Torre no regresa a México? ¿Por qué? Porque ese güey vivía... Era vecino mío ahí en México, en Los Martinsianos. ¿Oh, sí? Era mi vecino, ese güey. Vivía en un pozo que le llamaban en el basurero, en la colonia de la pradera. Siempre le dio vergüenza vivir con su mamá y vivía con una hermana. Oye, Kikis, Kikis, ¿por qué no le dices a la mujer que grabe un video y su mamá? La casa de su mamá está bien cayéndose y ese güey se fue a vivir con una hermana. Y yo hace poquito que fui a México, le tomé fotos a la casa de su mamá y se las mandé una vez por mensaje y me bloqueó. Hasta yo soy el que le pongo siempre y que mejor ayuda a su mamá, que no sea culero, güey. Me bloqueé de todos los feis. Es que nunca lo va a hacer porque es una mierda. Y ahora que regresé para acá, ese güey antes vivía en Merced, California. Vivía en la calle 9. Y de ahí vivía con un señor que le hizo 8. Le quedó a deber 8 meses de renta, nunca le pagó, se salió sin pagar. Le debe a esta señora Camarena, le debe 3 mil dólares y la bloqueó y no la contesta ni nada. Pues no que es tan rico, que pague todas sus deudas. No, no, no. No que tanto dinero la checa. Ahora que voy a buscar un amigo que vive ahí cerca de ahí, para que le tome fotos a la casa de su mamá, para que vea cómo vive la pobre señora. Vive una cosa mal. Mira, no hace falta que le tome fotos. Porque en México hay en el hogar. Saqué un video a usted, saqué un video y dígale, oye, ¿por qué no le pagas a Tocho, al de Merced, la renta que le debes? Para que vea cómo se va a poner más drago. No, me va a odiar. Si el día que dije que los de frontera no lo habían invitado, me habló para amenazarme. ¿Toncho? No, hombre, ese no hace nada. ¿Toncho? También a Tocho, al de Merced, de la calle 9. Además, tengo hasta un audio que me mandó el señor. Tengo el audio. Dile que ya le pague a Tocho, que no se haga güey, que le dé nueve meses de renta. Pero, ¿qué tal ya quiere comprar casa otra vez? No, espérese. Dice, yo le hice un TikTok con Warrior del teclado, le hicimos un TikTok, y donde dice, en esta llantera de Merced es donde José Torres debe las llantas. Se puso tan bravo, güey. Señor Asenro. Le debe a un señor de Merced, le debe unas llantas a uno que le dice en el pelón. Ahí es Merced. Ok, dice la nana, dice la nana, ¿no que Freddy le había arreglado la casa a su mamá? No, la casa está igual. Sí, sí está arreglada. ¿Sí? No, está igualita, porque yo fui a México. Yo fui a México hace poquito y la casa estaba igual. José, José Torres nunca se va para México porque el México lo está esperando. Yo fui a México hace como, ¿qué? Me acabo de regresar, me regresé en febrero y la casa estaba igual. México lo está esperando él y le van a dar el venido a él cuando él va a regresar. La colonia La Pradera se llama, en el pozo, en el basurero, se llama así. Una nana, eso es verdad, yo también había oído eso. Pero, ¿por qué crees que lo están esperando? Por pinche arrogante y propotente y presumido que mucho dinero. Él es el secuestrador de los niños de los 12 años. ¿Por qué José Torres no quiere regresar a México? ¿Por qué él tiene deuda a México? ¿Por qué si uno tiene deuda, tiene que pagar o no? ¿Y si él, por qué no quiere regresar a México? Porque él tiene, México está esperando ahí. Hace poquito, un sobrino de él, el hijo de la muchacha con la que vivía su hermana, se accidentó en una moto y el muchacho se quemó. Y la señora andaba pidiendo dinero por el Facebook para que le ayudara a preparar las curaciones. Nosotros teníamos el número de José Torres y le mandamos mensajes de México. Le dije, güey, le dije, no seas culero, le dije, ayuda a tu sobrino, güey, no mames. Dice, es que les valga madre, dice, es mi vida. José que se va a vivir para París y Argentina, dice, ahí no van a encontrar. No, pero la señora subió hasta la foto del niño, estuvo quemado pidiendo dinero del Facebook. Ay, qué mala onda. Y es con la que vivía. Señora, señora. Vivía con la, vivía con la, con la hermana, no vivía ni con su mamá, él. Yo siempre le pongo comentarios al güey, le dije, güey, ayuda a tu mamá, real, le está jefando a tu casa, güey, no mames. O sea, se pone bravo y me bloqueé siempre los seis, o me bloqueé los mensajes ya para que no salgan los míos. Según dice, José Torres que se va a vivir para Argentina y París, para que nadie, el güey no se va a... Pendejo, si no, si no sabe hablar un poquito para, para allá, porque dice que ya, él ya está bien ganado de, de que ya no quiere grabar, que es esto, que mucha gente está hablando de... Pendejo, si es una mentira. A la partida, si no le creen ni el color de piel que tiene, la verdad que... Si no, si no sabe hablar ni español, ni inglés, la señora pasa en la pradera, en una tienda que se llama El Cacho en la esquina, ahí pasa la señora pidiendo dinero a veces. Y este güey no le manda ni madres. ¿Quién lo quitó? Ahí están las... las modeladoras. Si no sabe hablar ni poquito inglés, de en van de los pinches veintitantos años que lleva ya el pendejo, para poder hablar francés. ahorita, o este... ¿Quién se durmió? ¿Mande? ¿Quién es? A ver. ¿Quién sabe? Yo no. No hablen. Carlos. Déjenme ver si puedo subir el audio aquí al grupo, en los comentarios, para que lo escuchen con el coche. ¿Cómo era, Carlos? A ver. Ah, sí, era... No. Vienen roncando. ¿Quién era? Ay, que... Necesito que me diviertas un chingo como me diviertas, ¿eh? Ok, vamos con ella. Te falta una. Gracias, güera. ¿Cómo ves, güera? Malagradecido. Está con su hermana, ¿eh? ¡Buenen! 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 ¡Gracias!